Un ambicioso proyecto regional busca agilizar la facilitación en la región centroamericana que permita mayor desarrollo empresarial en el Istmo. Estamos trabajando en los temas de EDUCA, estamos trabajando en el tema del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, y todos estos temas van a una velocidad que realmente no son las que el sector privado necesita. Entonces aquí en nuestro caso lo que estamos es insistiendo en que tiene que haber una voluntad política de los jefes de Estado para que el resto de funcionarios hagan que esto realmente funcione. Y por el otro lado, creo que si nosotros vemos todas estas medidas, más o menos llevan un alcance de desarrollo de un 30%. Si logramos seguir presionando, esta plataforma, Marco, le va a cambiar la realidad a Centroamérica. Esto sería, cuando esto ya esté terminado y vos tengas el mismo sistema para viajar en la región, y esto es tanto para personas como para mercancía, va a ser la primera región probablemente en el mundo que va a estar a este nivel de desarrollo de sistema. Entonces el esfuerzo que se está haciendo es para que esto se acelere en los próximos 24 meses y podamos tener una Centroamérica que apueste entonces a menos burocracia, a más facilitación y que esto a su vez genere la respuesta que el sector privado necesita, que las empresas necesitamos y que genere ese intercambio de comercio y generación de empleo. Este proyecto, conocido como INTEC, nació en 2017 y permitiría una mayor y mejor proyección del bloque centroamericano. Este es un proyecto entre la Secretaría Económica Centroamericana y la Unión Europea, donde uno de los seis países es Nicaragua. Y los tres componentes que tiene, en este sentido, Marco, son componentes que están vinculados, uno, a lo que es el tema de modernización de todo lo que es el marco regulatorio. Cómo funciona el comercio en la región centroamericana, la hoja de ruta de la Unión Aduanera, la implementación de los compromisos que se firmaron entre Centroamérica y la Unión Europea, cómo internacionalizamos a las empresas centroamericanas en el mercado europeo. Hay un componente, el segundo, que es muy interesante, porque se está trabajando en una plataforma digital centroamericana. ¿Qué significa esto? Que se está trabajando para que los seis países tengan el mismo sistema de aduana, para que los seis países tengan el mismo sistema de migración, para que los seis países tengan el mismo sistema relacionado con las medidas fitosanitarias y que, de alguna manera, esto permita que tengamos una especie de ventanilla única para el comercio y por partes iguales en toda la región. Marcos Medina, Noticias 12.